Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a cómo comprobar los contactos eléctricos de un presostato de lavadora. En otros vídeos ya habéis visto cómo comprobar la membrana o cómo comprobar otros modelos de presostatos. Hoy le ha tocado a este, que hace poco que me lo ha pasado un compañero del trabajo. Este presostato, como vemos, tiene cuatro contactos. Tocaría llevar un quinto contacto aquí, pero no lo tiene. Seis grafiado sí que está, el contacto 16. Como vemos, tenemos el contacto 16 abajo, tendría otro 16 arriba repetido, que no tiene. El contacto 11, el 14 y el 12. Vamos a proceder a comprobar los mismos para saber qué corresponde a qué. Para ello nos vamos a ayudar de un par de elementos. Lo primero es una hoja, para apuntar los contactos que tenemos y saber qué sería cada cosa. Tenemos el 16, el 11, el 14 y el 12. Vamos a empezar a realizar comprobaciones, a ver cuáles de esos dos contactos nos dan continuidad. Ponemos el polímetro en la escala de medida de diodos, para que nos dé pitido y sea más cómodo. Y procedemos a comprobar. Comprobamos el de abajo con uno de los de ahí en medio. Nada, nada y nada. Comprobamos el segundo con los demás, pitido. Comprobamos el tercero con el cuarto y nada. Por lo tanto, el segundo con el cuarto tenemos pitido. Lo marcaremos. Segundo con este. Vamos a comprobar de los dos cuál es el que realiza la conmutación. Por lo tanto, nos ayudaremos de una jeringuilla y un pequeño tubito. Lo podéis hacer también soplando por el tubo que detecta la presión de aire. Y impulsamos hasta que haga el clic. Dejamos la jeringuilla. Hemos dicho que entre el segundo y el cuarto había continuidad. No la tenemos ahora. Sí que tenemos entre el segundo y el tercero. Esto lo que nos deduce es que el segundo contacto es el común. Y el conmutado lo está haciendo entre el tercero y el cuarto. Es decir, el terminal 11 sería el común. Aquí sería un conmutado. Y aquí sería el otro terminal de salida. Hemos dicho que realiza la conmutación entre el segundo y el tercero. Por lo tanto, entre el 11 y el 14. Soltamos la jeringuilla y veremos que la conmutación nos ha pasado arriba, al terminal 12. Por lo tanto, el 12 es NC, normalmente cerrado, y este NO, normalmente open, abierto. Nos queda el terminal 16. Vamos a ver el terminal 16. ¿Qué es? Vemos que no tiene continuidad con ninguno de los otros. Pulsamos la jeringuilla. Y nos da continuidad con dos terminales. Recordemos que cuando ha conmutado, conmuta el segundo con el tercero. Por lo tanto, si nos da continuidad, sería un contacto. 11, 11, 16. Ya hemos obtenido el esquema de nuestro persoestato. Nuestro persoestato tiene cuatro contactos. De esos cuatro contactos, el 11, el segundo, es el terminal común. El de abajo, perdón, el segundo por abajo, es el terminal común. Está normalmente cerrado en posición de reposo con el terminal 12, con el de arriba. Cerraría este circuito. En el momento de aplicarle aire y conmutar, conmuta del 12 al 14, por aquí. Y, a su vez, realiza una segunda conmutación entre el 11 y el 16, por aquí. Por lo tanto, con el persoestato activado, tenemos este camino cerrado y este otro camino cerrado. Espero que la pequeña aclaración y la comprobación del persoestato os pueda ser de ayuda. Y que más o menos veáis que todos se comprueban de la misma manera, solamente que pueden cambiar los contactos que tiene cada uno. Espero que el vídeo os pueda ser de ayuda, que os muestre cómo lo podéis hacer de manera casera y sencilla. Y solamente es ponerse manos a la obra para conseguir comprobar vuestro persoestato. Miraros otros vídeos que tengo sobre el tema y veréis otras comprobaciones que se pueden realizar. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web Reparato Mismo.